Bueno, muchas gracias a ustedes, feliz aniversario, me tocó compartir prácticamente todo el día de hoy con numerosas actividades y creo que esto es lo más importante que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con recuperar un espacio para los jóvenes, para los artistas, así que bueno, contenta de poder disfrutar y nos llevamos muchos compromisos de la gente que nos ha pedido volver, que nos ha pedido tener presente el interior, así que con Ricardo Quintela, que seguramente va a ser un excelente gobernador para la provincia de La Rioja, vamos a colaborar, vamos a ayudar para que podamos ayudar a la gente, lo que nos ha pedido, nos pidió mucho tema de salud, llevamos compromiso de la terapia intensiva, del centro de hemodiálisis, por supuesto acá lo que es el equipo de refrigeración y bueno, un subnímulo de cosas, pero también felicitarlos a los chepeños por este aniversario lleno de inauguraciones, de anuncios, así que bueno, muy contenta. Sabemos que estamos a menos de 28 días para las elecciones, preguntarte, ¿expectativas, sensaciones? Está muy linda, muy linda recorrer la provincia, palmo a palmo, acompañando a Ricardo en esta fórmula y por supuesto con mucha expectativa que el 10 de diciembre cambie el signo político del país, que podamos tener mayores oportunidades. Bueno, realmente un año más acompañándolos en esta conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de Chepe, realmente con mucho orgullo. Y yo decía en horas temprano que es un orgullo y por supuesto un beneplácito acompañar a aquellos que dirigen los destinos del departamento cuando acompañamos con realizaciones, con obras que demuestran el desarrollo y el crecimiento del departamento. Así que vayan estas palabras, las felicitaciones a Cristian, a todo su equipo, a ustedes, al pueblo chepeño, porque a lo largo de un nuevo año han esperado por supuesto lo que hoy se concretó. Y en el plano personal de amistad, de compañerismo, de trabajo a lo largo de tantos años, acompañar a una familia amiga profundamente, compañeros como es el caso de Alejandra, como es el caso de Fabiana, el caso de Beatriz, del caso de Alexis, por supuesto de Claudio con el acompañamiento como familia, al ver reabiertas las puertas de este multiespacio, que me llena de orgullo. Y compartir por supuesto una época de mi vida, cuando fui intendenta de Chilecito, que he compartido esos primeros años con un grande de la política y sobre todo acá de Chepe, como fue el gorro Oviedo, con quien le decíamos con mucho cariño. Así que ha sido un día encuajado de emociones, de felicidad y por supuesto transmitirle al pueblo chepeño que se sientan orgullosos, que se sientan orgullosos de este crecimiento y de este desarrollo que a lo largo de todo este tiempo han ido teniendo. Y acompañar por supuesto a un amigo, un compañero como es Sergio, acompañar a quien pretendemos que sea nuestro próximo, por supuesto, gobernador como es Ricardo, así que es Cristian, que no me cabe la menor duda, que va a seguir gobernando los destinos del departamento. Bueno, la verdad que sí, hemos pasado una jornada que ha sido extensa, pero productiva, acá con el intendente, con Cristian, con todo su equipo de gente, en compañía de diputados provinciales, en compañía de Ricardo Quintela, de Florencia López, que son nuestros candidatos para la gobernación y la vicegobernación. Y bueno, hemos podido estar inaugurando obras de asfaltado, hemos podido estar inaugurando el servicio de mamografía y de rayos en el hospital, también se ha inaugurado un sistema de iluminación, con, bueno, el paseo este urbano, la entrega de los móviles a la policía, de motocicletas. Así que ha sido una jornada llena de emoción y por supuesto ahora acá, en este multiespacio audiovisual, que lleva el nombre de Luis Ángel Oviedo, un hombre que, bueno, que fue intendente del departamento y que ha entregado y que ha consagrado parte de su vida política a, bueno, a brindarse para todos los habitantes, pero en especial en aquellos que menos tienen. Bueno, esa es la filosofía que seguimos, que sigue Cristian, que sigue Florencia, que sigue Ricardo. Por eso yo creo que en este momento de crisis que está atravesando el país, donde hoy se conocen índices que son a la norte, cómo ha crecido la pobreza, la indigencia, en un país que es productor, donde este gobierno no solo le ha negado las posibilidades a las provincias, sino a las instituciones y a la propia gente. Yo creo que es bueno hoy pensar este 27 de octubre que votemos por Alberto Fernández, por Cristina Fernández, para encender la economía, para reactivar. Y es bueno que también en la provincia votemos por Ricardo Quinteles, por Florencia López como gobernador y vicegobernador. Y por supuesto, también es bueno que votemos por Cristian para que siga siendo el intendente acá en el departamento. Bueno, sabemos que en el país el porcentaje de pobreza es del 35,4%. ¿Cómo se puede hacer para luchar contra eso? Mire, yo creo que lo que ha hecho este gobierno es prácticamente paralizar la producción, destruir por supuesto el consumo interno, paralizar la industria nacional. Nosotros creemos en la filosofía, en el pensamiento del movimiento nacional y popular, que hay que encender la economía, reactivar los servicios, reactivar la obra pública, generar fuentes de trabajo, generar por supuesto la capacidad productiva, no sólo para cubrir el consumo interno, sino también para que se pueda lograr una masa exportadora de nuestros bienes que generen divisas y que lógicamente hagan un país que sea creíble, donde puedan venir inversiones, pero fundamentalmente abandonar la especulación financiera, a la cual se han visto sometidos y que hoy desgraciadamente se están pagando tasas de casi 80% de interés y donde se ha paralizado la producción. Y para otra pregunta, le estamos a menos de 28 días para las elecciones, ¿sus expectativas, sensaciones? Bueno, nosotros estamos cargados de esperanza, de fe, de optimismo, nosotros somos de los que creemos en la gente y trabajamos por la gente, creemos que hoy la gente ha dado un aval mayoritario, por eso digo, es bueno para la Argentina que piensen en el frente de todo, porque piensan en todo y cada uno de los habitantes. Y por supuesto acá en La Rioja estamos confiados en que, por supuesto, de la mano de otro peronista y de una compañera, por eso como Ricardo, un compañero, y una compañera como Florencia, van a ser lo mejor para mejorar todo lo que se vino haciendo y por supuesto para lograr y conseguir y para que no tengamos que andar sufriendo como tuvimos que estar sufriendo estos casi cuatro años de un gobierno que no ha aportado absolutamente nada para la provincia, sino que al contrario, no ha quitado, no ha quitado el punto de coparticipación, el equivalente que veníamos teniendo, que se venía recibiendo, y también no ha aportado nada en obras ni en viviendas, o sea, en obra en general, viviendas, en obras sanitarias, en obras viales, así que bueno, tenemos que reactivar el circuito de obras para la provincia y fundamentalmente que a la provincia le vengan los recursos que legítimamente le correspondan para que sean volcados en mejoras salariales, para que sean volcados en más y mejores servicios para nuestra gente. Muchas gracias. Bueno, Intendente Pizar Pérez, en un recogido más importante en el programa de la provincia y candidatos. Sí, la verdad que muy contento, feliz de la jornada que hemos vivido desde anoche, incluso con el inicio de la cuarta edición del Festival del Callero, pero que se ha trasladado durante toda la jornada de hoy, lunes 30 de septiembre, en conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de Chepes, 265 años, y con la alegría de poder compartirlo con quienes nos han acompañado durante todo este tiempo, la figura del señor gobernador de la provincia de La Rioja, el amigo Sergio Casas, de Ricardo Quintela, de Florencia López, de las autoridades locales, del diputado Antonio Godoy, de Alejandro Oviedo, del viceintendente, de los concejales, viviendo una fiesta que tiene que ver con lo institucional, pero que también tiene que ver con estar al lado de la gente. Las obras que marcaba el gobernador que hemos inaugurado hoy, el asfaltado y el asfaltado de muchas calles de nuestra ciudad, los servicios de bioimágenes del Hospital Luis Paster, la obra de renovación urbana de la Avenida San Martín en su primera etapa, la iluminación de la calle Ángel Vicente Peñalosa, y por supuesto, esta magnífica obra de refuncionalización y equipamiento del espacio audiovisual, multiespacio audiovisual Luis Ángel Oviedo, hace de que podamos devolverle a la sociedad toda la confianza que han puesto en nosotros, en sus funcionarios, tanto a nivel departamental como provincial. Y todo tiene que ver fundamentalmente con una política de Estado municipal que está ligada al trabajo en conjunto, que está ligada a entendernos en que la única forma de desarrollar nuestros pueblos es estando unos al lado del otro. Y en esto tengo que agradecer a todos aquellos que nos acompañan, a todos aquellos que hacen sus aportes para que José Rivera Peñalosa hoy crezca en el ritmo que lo está haciendo y por supuesto que mantenga firme los sueños de crecimiento para los próximos años.